Digital Silux Pony está en mi ducha. Está enamorada de mí y quería besarme. ¿Pero logró ligar conmigo? Popcat. Sí. Estuve pensando en esto durante mucho tiempo. Casarse. Espera, tengo que ir al baño. Oh no, línea. Debo hackear. Oh my god. Jenny, ¿dónde estás? Jukmen, Jenny. O-M-G. Pum. Fue una pesadilla. Ella me dejó. Soy pobre otra vez. Oh comida. Pum. Delicioso. O-M-G. No me siento tan bien. Tengo una cola para ir al baño. Lo siento. Estoy embarazada. Rápido. Nanana. No esperaste en la fila. O-M-T. Ayúdame. Me comí 100 tacos hoy. No. O-M-G fue increíble. Fue la peor experiencia de mi vida. Ayúdame. O-M-T. Estoy aquí 10 años. Este baño está embrujado. Pum. Hey, no esperaste en la fila. ¿Qué estás haciendo? Debo ayudar a mi chica. Pero ahora tengo hambre. ¿Qué es eso? Patatas fritas caducadas. Ah. Me encanta. Oh. Oh my god. Oh. Vale. Es la hora. ¿Puedo entrar? Pero un sin hogar no puede entrar. ¿Qué? Ja 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 no. Pobre. Ja 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 no. Pobre noob. You made a serious mistake. Ja 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 no. Ahora puedo ir. No. Nunca. Disgusting. Espera. Esto está cerrado. Nanana. Brr. Me gusta y me suscribo para nunca usar este baño. Ja 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 ja. Esto está embrujado De verdad Espera ¿Por qué lo cierras? Alguien murió aquí Por la noche Es hora de entrar Finalmente Hora de bañarse Espera ¡Porque espera! Hay alguien aquí Sigo aquí Ayuda OMG Espere ¿En qué puedo ayudarle? Dame algo de comida Bueno Gracias No hay problema Espere Agua Hiciste enojar al inodoro ¿O no? ¿Qué está pasando? Mal Para No Me echó del baño Debo destruir este baño No pasó nada Aquí vamos de nuevo Oh Espera Esta cabina está abierta OMG Diapositiva No voy a ir aquí ¿Estás seguro de eso? Estoy atascado Ayuda Vamos a deslizar aquí Yeah ¿Dónde estoy? Estos niños se convirtieron en zombies Estoy tan triste por ellos No Estoy tan enfadada Nadie puede hacer algo así Ni siquiera el baño Policías ¿Estás arrestado por destruir los baños públicos? Tengo hijos Por favor No Entra ahí Pum Espera Me ayudaron Vamos Vamos No estoy en el baño Espera Manos ¿Qué es eso? No Las destruí Corre Oh Está bien Jenny Popcat Por favor Ayúdame Ella me ató OMG Vale Vale Déjame cortar esas cuerdas Estás destruyendo mi plan He hackeado a Jenny ¿Qué? De ninguna manera Ahora es tu fin OMG No llene Debo salir y ayudarla Espera No No puedo Esto es tóxico Mientras tanto Ja ja es tu fin Ja 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 Debo fallar OMG Lo hice Pero Jenny ¿Qué pasa con ella? Debo pedir ayuda a mis padres Hey Que vuelvas hijo Hey Detente ¿Por qué volviste después de 10 años? Necesito ayuda Jenny fue secuestrada No me importa Destruiste nuestro techo otra vez Por la noche Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño ¿Qué está pasando? Hola ¿Cómo estás? Estoy bajo el agua Por favor Aúdame Espera ¿Por qué esa gente está corriendo? Hey No puedo hacer caca porque mi inodoro está embrujado OMG Así que está en el baño de todos Vamos a destruir el núcleo del apocalipsis Estoy listo Estoy listo 5 4 3 2 1 Lo hice Pero Jenny no pudo sobrevivir a esto Espera zombie Jenny Estoy vivo Wow Que coche tan bonito Cállate pobre Para mejorar tus coches Tienes que saltar a través de Este agujero Soy el primero Bra mi coche es tan malo Vamos Déjame hacer una carrera Vamos Mejora Jaja Lambo Ouch Necesito intentarlo de nuevo Perderás Nunca perderé Y nunca me rendiré Lo hice No puede ser Wow Puertas de coche No es tan lento como el inodoro El día siguiente Papá ¿A dónde nos has llevado? Niños Cuanto más lejos saltéis Mejor a correr conseguiréis OMG Estoy llegando a mi coche ahora Sí Soy el primero Vamos Mal salto Explotar Ahora me toca a mí Vamos Vamos Ok Ahora mi turno Buen salto Wungji Todos vosotros Nudes Wow Siento upgrade Wow Lo hice Oh chicos Soy el último Vamos Popcat Vamos Dios mío Lo hice Espera ¿Qué? Mejora Jaja Este coche es impresionante No puede ser así Por la noche Buenas noches coche Es hora de destruir su coche inútil Cuando intente conducir Se arrepentirá El día siguiente Es el próximo día Y la hora de comprobar Mi hermoso coche Es pet Out duele He perdido mi coche No Espero a quien es este tipo raro en este súper ultra rico garaje no asegurado Me encantan todos mis coches Hora de dormir No va a ver si cojo uno Bonito Voy a salir de aquí Adiós Me persiguen Vamos Nitro Vamos El día siguiente Ok El siguiente reto que debe conducir a través de estos agujeros Vale Tengo un coche nuevo Así que puede que gane Espera ¿Cómo? Pensé que había explotado Ide a sus coches No puedo tener un coche tan cojo Batman dame el tuyo Ouch ok Vamos No Vamos Primero Segundo Wow Duro Siguiente Wow Siguientes Wow Vamos Sí Vamos más lejos No Ahora es mi turno Turno de ratones Vamos Vamos por uno más Vamos Buen intento Buen intento Cuidado Así que ganaré Más Ahora es el momento para mí y mi coche de Batman es fiable Fácil Fácil Oh wow Ounji Lo hice Es una locura Voy a ganar Ok Soy la última persona Es la hora de mejorar mi coche Estoy rockeando Estoy rockeando Oh my god Es la hora del siguiente hoyo Así es Así es Vamos Si dejas Like Y te suscribes Antes de que caiga Poca Tendrás suerte Durante 10 días Dios mío Lo hice Hora de upgrade Wow Ounji Solo quedamos 3 Para conseguir el siguiente upgrade Deslízate y no mueras Soy la primera No, 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 no Wee, 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 wee Wee, 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 wee Mi turno Batmobile Tan cerca Tan cerca Es sobrevivido Y es hora de upgrade Que No hay manera Coche futurista Tan rápido Mi turno Lo hice Vamos Lambo Monster Truck Vale La siguiente categoría parece muy peligrosa Fácil vamos Primero Novato Pro Hacker Dios Para mi coche Es injusto Hagámoslo Fácil He hecho upgrade vamos Wow bonito coche Steady No se sentía mal Ah mi turno Vamos El siguiente bache No lo sé Ahora camino Ahora debo usar el carro flota ¿Qué? Lo hice Yo juro Un plague Tienes un coche demasiado rápido Hagamos una carrera ¿Listo? Si no Vamos No Yo fui el primero ¿Cómo? No puedo creerlo Tu coche está siendo confiscado ahora ¿Qué? Mi coche Por favor no Tren Para No Mi coche Mejor búscate un auto nuevo ¿Sabes qué? Voy a dejar mi coche aquí Alguien puede cogerlo Es mi tiempo Espera Para Era para personas sin hogar Lo siento Te lo devolveré Señor bestia Estoy de vuelta hermano Espera Provee el coche Por tu culpa Niños Niños No hables La persona que salte más lejos Consigue el upgrade Fácil Fácil upgrade Vamos Salto decente Mi turno perdedores Su coche Soy mejor Mi coche puede volar Así que será fácil No Tiempo para el coche De mi best Vaya Oh pipis Tal vez no gané Pero no perdí Así que mejor ¿Qué es esto? Déjame entrar Wow Está volando No me digas ¿Qué está sucediendo? La persona que gane este juego De escondite Obtendrá muchos robux Pero la persona que muera Tendrá que mostrar Su rostro de la vida real No voy a arriesgarme Yo no juego OMG Era su rostro De la vida real Pero está bien Me uno a esto por robux Necesito alimentar A mis hijos Comenzando ahora ¿Qué? Ok Necesito usar Hacks de Brookhoof en RP Vi esto cuando Me uní al servidor Abramos esto Tres segundos Jajajaja Tengo el mejor lugar Comenzando ahora Te veo Jajaja Estábamos en Brookhoof Este es el Brookhoof Normal Jajaja Te veo Oh no Él está llegando allí Necesito esconderme rápido Idea OMG ¿Qué es este lugar? Hay alguien aquí Al 100% Puedo olerlo Wow Oh no Sonic está aquí Te atrapará Colega Oh Necesito correr Escucho algo Oh oh Jajaja Ok Necesito correr Dos horas después El siguiente lugar Es el ataúd En la iglesia OMG Este lugar es un lugar Con 100 puntos de Y Q para esconderse Hecho Espera ¿Qué es esto? Va ¿Viene? El chicle falló Jajaja ¿Usaste chicle para pegarte al techo? Sí Vamos a cazarnos ¿Qué? No Espera Sonic está aquí No tengo lugar donde esconder Oigo a dos personas en este lugar Dime dónde están tus amigos UM De acuerdo te lo diré Él no ¿Dónde? Está en ninguna parte Ja Jajaja Qué bonita cara ¿Dónde estás? Por favor Suscríbete para ver la cara de Jenny Vaya Ok Salí corriendo de allí Pero ahora necesito encontrar otro lugar Para esconderme Oh cat ¿Qué? Esconde rápido Él viene Ah Tengo esta poción Oh ¿Qué es esto? No sé qué pasará si la bebo Ok Tengo una idea Ven aquí Nada sucedió Oh No Ahora es imposible que te escondas Espera ¿Y si él te lanza a este letrero? Oh Este lugar es increíble Tres mil y cub Gracias bro Jai Ahora también necesito esconderme Buena suerte Espero que sobreviva Me pregunto dónde está el buscador Oh 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 Dios mío Siento algo Te atraté Oh Hola Oh Hola ¿Sabes dónde está el baño? No Al lado de las colecciones No Ganaré Oh Tan cerca Estaba tan cerca Solo quedan cuatro personas Oh Veo a alguien Necesito esconderme rápido Pero ¿Dónde? ¿Qué es esto? No puede ser Estoy en las habitaciones traseras Ven 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 conmigo ¿Qué? Oh no Las piscinas tóxicas Salte fuera Oh no Debi Espera ¿Quién es eso? Bro Ayuda Sonic está cerca Oh G Ven Oh no Esta piscina te cambió Necesito correr Lo siento Por favor Bien Necesito elegir puertas Más puertas Vaya Ok Están bien Espera Puedo esconderme dentro de ellos ¿Dónde estás? Gato Ok Corro hacia afuera Encontré un lugar para esconderme Genial ¿Qué es esto? ¿Un error en mi inodoro? No importa Esto se ve genial No adentro Hola Jennifer Ahora me ayudarás Sin problemas Mi señor Ven Creo que se está escondiendo aquí Oh no Nada aquí Y por último ahora Tengo tiempo Aquí hay dos escondidos Tengo algo ¿Qué? Conseguí esto Ok Déjame intentar ¿Qué? ¿Soy invisible? Eso es hacer trampa Dame eso Me lo bebí Lo siento Oh cat Mira detrás de ti Oh no Run Soy invisible Soy invisible Mejor corren más rápido que las piernas largas Popcat Popcat Estoy escondido aquí ¿Dónde estás? No necesito esconderme Tal vez alguien esté aquí Ja Te encontré No Salí corriendo De nuevo Solo quedan dos jugadores Mi poción dejó de funcionar Oh mi amigo Hola Está tomado Solo quedan dos jugadores Yo ganaré Nunca Este lugar se ve extraño Da lugar para esconderse Ahí estás Te encontré Fácil Solo queda uno Tenemos diez minutos O él ganará Oh no Es hora de correr Ok Tengo esta idea loca Poción de encogimiento Más casa Igual a el mejor lugar Para esconderse Soy tan pequeño Mira Esto es el pollo Brookhuman Soy como un pollo Oh no Él está aquí Quizás Solo quedan veinte segundos Me voy O no Gane Es hora del viaje Oh my god Ja 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 Ahora te cambiaré No 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 ¿Estás listo para el cambio? No por favor No No por favor Sí ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así Boom está bien Chicos Cada regla que rompan Se volverán Más realistas Bueno Vamos hermanos Espero que sobrevivan A este creador de costos Mi hermano Primera regla No jumpscare Hagámoslo Hora de deslizarse Susto repentino Ja ja Lo hice Espera Siento algo Wow Somos más cualificados Es hora de romper La siguiente regla No hay personas invisibles Aquí están las pociones invisibles Wow Sal de aquí Chico Tenemos que hacerle una broma Sí Siento algo sobre mí Ja 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 Oh my god ¿Eh? Sí Derrotamos al matón Siento la siguiente evolución Wow Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado Siguiente regla No utilizar toboganes cerrados Hola ¿Podemos entrar? Hermano De noche Ok chicos Ahora es el momento Sí Wow Este es mi tobogán Entra Oh wow Buena habitación Espera Chicos No se deslicen No te oigo Chicos Este lugar No es normal ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Dios mío Oh no ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla Wow Nos vemos muy realistas ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos Siguiente regla No deslizase cuatro personas a la vez Ok Vamos Estamos atascados Oye Sal de aquí No podemos Te impondré un castigo ¿Qué? Hora de deslizarse Duele Si no te detienes Te impediré que rompas las reglas Ja 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 Bueno Duele pero todavía tenemos la evolución Soy más realista Yo también Dios mío Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Tengo un tiburón aquí Vamos Fácil Wow Hicimos esto en rojo Si lo hice Ja ja Nos estamos convirtiendo en amigos arcoiris más realistas Vamos a romper más reglas Nada de gente gorda saltando al agua Bien Pongamos algo de comida Ya es suficiente Vamos a comer Oh Dios mío Bien Estoy listo Vamos a saltar Revisa tu peso Vamos a ver Oh Demasiado No puedes irte Yo voy Adiós ¿Qué? Salto Ja ja Buen salto Gracias chicos La siguiente evolución se acerca Wow Nos parecemos casi a amigos arcoiris pero sin colores Genial Rompe la siguiente regla No es bueno Necesitamos más seguridad La siguiente regla es no TNT en el tobogán Ok Tengo TNT Vamos Ellos no lo ven Lancemoslo Hola Estoy perdido en esta diapositiva Si lo hice Oye Oye O no Déjame en paz Ok Lo hicimos Wow Nos vemos super reales Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla Nada de gente alta Puedo ir Revisa tu peso Oye Es mi turno De Mi turno Tente ahora Vamos Verde Rápido Tobogán Está bien Fue increíble Wow No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla La siguiente evolución se acerca Chicos deténganse Mi jefe se está enojando No nos importa Necesitamos la siguiente evolución Oh dios mío Oh dios mío Esto es tan realista Oh dios mío Esto es más Wow Bueno Todos nos vemos geniales Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok Ok intentémoslo Ok intentémoslo Ja ja Funciona Está bien Está en mi trampa Atrápenlo De acuerdo ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto Veo el final Oh dios mío Oh dios mío Mi turno Si lo hice Solo quedan 5 Veamos la siguiente evolución Wow Somos tan realistas Es verdad Pero no cambié No te preocupes Romperemos la siguiente regla Nada de fantasmas en el parque Rojo Vamos a ver Si Oye No hay disfraces de fantasmas Ok Mírame ¿Y qué? Ja 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 Asustemos a algunos niños Corramos lejos de él Voy a asustarlos Hemos roto la siguiente regla Fácil Ok Hecho ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas Y veremos Para ver por qué Ok Nada de magia en el tobogán Estamos invocando fantasmas Si Ven aquí fantasma Naranja Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo Vamos Fantasmas Por favor fantasmas Oh Funcionó Corre Rojo Este parque acuático se ve mal Pero hemos roto la siguiente regla Pero hemos roto la siguiente regla Nada de meterse en el conducto Ok Veamos Ahí está el conducto Vamos Oh no Vienen Sí Estoy a salvo Vaya Este lugar es sospechoso Solo quedan dos reglas Ja ja Nada de pelear Oye ¿Quieres pelear? Eh Duele Uno más Pero lo rompiste Última regla Buena suerte No destruir el parque Para destruirlo Necesito saltar alto Y saltar encima Oh Oh my god Ah Sí Puedes hacerlo Lo estoy haciendo Deténganlo ahora Detente Deténganlo ahora Espera No Es hermoso Detente Es mi oportunidad Lo hicimos Es hora de la siguiente evolución Wow Se ve real El siguiente Dios mío Es mi turno Wow Mi voz también cambió Nos vemos medios reales Vamos a casa ¿Dónde estamos? En el cielo Si quieres obtener la siguiente evolución Debo calificarte Era súper hermoso Debajo de la máscara Espera Déjame ver Verdadero Azul Cada chica Quiere abrazarlo Sal de aquí Aléjate de él Es peor para ti Que para nosotros Era tan popular Que sus fans Destruyeron su casa Espera ¿Qué? Sí Oh no Oye Él vive allí ¿Qué está pasando? Esto es triste Pero de nuevo No es malo Se estaba comiendo A cada amigo Alcoiris Para ser el mejor Bueno Primero malo Pero aún así Buena Gracias Wow Eres más realista Él es hermoso Es hermoso Soy feo No eres feo Sigue adelante En la tierra Para obtener La última evolución Siguiente persona Salió de la ventilación Puedo ayudarte Puedo ayudarte Me salvaste la vida No hay problema Bueno Alguien en la vida real Se convirtió en el Paraidía de truco o trato Wow Estás inspirando a los niños Bien Nadie lo amó En toda su vida Espera Muéstrame Amo la escuela Eres Nerv Estoy muy triste Está bien Esto es muy triste Bien Es feo debajo De la máscara Feo debajo De la máscara Esto es muy triste Pero no es malo Amigo Bien Wow Esta es su cara De la vida real No eres feo Siguiente No puedo salir De este disfraz Lo siento por ti Todos se burlaban de él Porque era alto Hermano Pégale Te estaban acosando Sin razón Estás siendo castillado Oh no 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 Intentaba obtener La última evolución Y convertirse En un humano realista Muéstrame Esas evoluciones Wow Esto es extraño De no realista A realista Se puso extremadamente triste Después de que todos Empezaron a odiarlo Estoy llorando Esto es muy triste Era súper alto Pero se puso fuerte Y se volvió súper fuerte Wow Bueno Bueno Oh wow Eres fanático De Minecraft Bien Bien Gracias Se estaba convirtiendo A los niños En juguetes Se convirtió En mutante Después de beber La poción equivocada Es malo Es una poción normal ¿Qué es esto? Estaba rompiendo Todas las reglas En el parque Para obtener La última evolución Y convertirse En ¿Qué? De nuevo malo Tu pasado No se ve bien Cuando jugaba Al escondite Consiguió su lugar En el baño De acuerdo Malo Rojo De acuerdo Siguiente Chico Rojo Se volvió súper realista Pero quería hacer más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante Fue repugnante De acuerdo Quiero ver tu evolución Así que vea bueno Wow Tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien Para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No Lo haré yo Yo primero No No Yo lo haré De acuerdo El mío está ahí Entendido Oye No se ve realista Fui estafado Está bien Debemos saltar a tus diapositivas Yo primero Ja 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 Salto corto No 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 Lo que debo ser mejor Injusto Lo hizo Yo también Wow Me veo increíble ¿Qué? Debo ser mejor Ja 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 Es real Puedo volar Esta es mi evolución Nuestro hijo es hermoso Será rico como nosotros Sí Dame este niño Kourir Vite ¿A dónde fue? ¿Quién es alta sobre esto? OMC Easy Ahora sobre esto Ok Bien Esto es para ti Ah y para ti Mi turno Easy Easy Ah y para ti Mi turno OMG Hermano débil Está siendo expulsado de la escuela Hola Hola chica Me expulsaron de la escuela No puedo creerlo ¿Puedes enseñarme a saltar? Sí Bobcat salta sobre esto OM esto es peligroso Déjame intentarlo O no soy mu Papá Tienes que ir a entrenar Ahora mismo No puedo Persona que lo detendrá igual a peor habitación Let's do this Empieza a saltar OMG Efecto Lo hice Ja 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 Vamos No puedo Aquí está tu habitación peor hijo Habitación privada Hola Yo me El me destruirá Necesito saltar sobre él OMG Mis piernas han vuelto Debo saltar más Debo saltar más Vamos otra vez Chai Nivel 3 Hola Popcat Hola Nivel 4 No puede ser así No puede ser así De noche ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo mi poder Estoy perdiendo mis piernas Oh La leche debería ayudar Papá ¿Qué pasó hijo? Él Él bebió mi leche ¿Qué acabas de hacer? Tenemos Tocino Te odio papá Torneo de saltos por 10 mil Robux Es en 3 días Hijo Necesitamos ganar esto Voy a ganar esto Estoy tomando una entrada ¿Qué? Debo empezar a entrenar Puedo ayudarte Salta sobre mí ¿Qué? Chico rápido Ok No puedo Intenta saltar sobre el caracol OMG es muy difícil Chai Nuevas piernas Ahora salta sobre la chica más alta del mundo Ok Siguiente nivel Tengo hambre Mira Chocolate No puedo Practica en esto Ok Sí Delicioso Él no puede vencerme ahora Muéstrame tus zapatos Oh papá Oh no Zapatos bien Aquí están Dale me gusta y suscríbete Si no quieres usar estos zapatos Voy a volver a saltar Rápido Tom has been cleared Oh Oh hijo Necesito recuperar mis zapatos Vamos ¿Quién te hizo esto? Ja 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 Eres un ramposo No puedo perder con él Vamos a saltar más Ja 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 Vamos a saltar sobre esto ahora Ja 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 Mi mayor miedo Esto cambió mi vida Tres Dos Uno Ja 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 Literalmente el mejor nivel Jugmen vamos a dormir Él no puede ganar Ja 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 El próximo día Próximo día asombroso Los zapatos están puestos Empecemos a saltar No me siento bien Opa Algo mordió mis piernas Perderé el torneo Lo perdí todo Estoy muy triste Me rindo No puedes rendirte Salta sobre esto No tengo piernas No me importa O-N-G Lo hiciste Ahora comienza a entrenar para el torneo Y salta como yo Intentémoslo de nuevo Sí Siguiente Jajajaja Vamos Y el último Lo hice Chico azul Voy a por ti Jajajaja Jajajaja Muchas gracias No hay problema Día del torneo Torneo comenzando ahora Salta sobre esto Fácil jajaja O-N-E espera Ahora salta sobre esto O-N-E El primer intento no funcionó Papá dame trucos Ok hijo Qu hijo Atamos Ok hot Más P Web Tégaga No hay No hay Tégaga No hay Chico azul ¡Wiii! Él hizo esto. Ni tuve. No. Se mueva. Último intento. Puedo ayudarte. Salta sobre mí. ¿Quién te hizo esto? Ahora comienza a entrenar para el torneo. Y salta como yo. Eres la mejor. Esto no puede ser. Último salto. Papadami hacks. Ok. Let's go. Bueno mi turno. Lo hice. Ja ja. Soy el mejor saltador de él. Desde el Jumbo más pequeño, Joss, hasta el más grande. Más grande que un planeta. Necesito subir a esta montaña rusa. Comprueba tu altura. Ok. Sin problema. Eres demasiado pequeño. Serás mi nuevo amigo barra diagonal a... Mi turno. Ve al lugar para niños. Tengo una idea. Tengo una idea. Voy a cavar un hoyo y meterme dentro. Sí. Fácil. Fue súper fácil. Sí. Pensaste que entrarías. Susto. Ay. No puedo rendirme. Espera. Puedo saltar a través de él. Vamos. Lo logré. Y decí más alto. Próximo. Guau. Y el siguiente. Oye, no me dejes. Debo saltar. Sí. Y sí. Guau. Y más alto. Oye, hermana. ¿Cómo llegaste aquí? Me colé. Voy a romperte todos los huesos. Pare. Mis huesos. Papá. Me tocó. No me importa. Él es más alto y mejor. Gracias. Pero ahora la persona que saltará por encima de esos edificios lo hará mal y fácil. Guau eres tan alto. Mi turno. Es difícil. Siguiente intento. Sí. Guau. Esto es difícil. Soy un profesional. Hijo. Estoy orgulloso de ti. Sal. Perdedor. Cierto. Vamos a desenterrarlo. No, no, no. Día siguiente. Soy tan malo que papá me echó de la familia. Deténganse. Niños. Es hora de actividad al aire libre. Niños. Salten por encima de esos animales. Ah, ah, ah. Perdedor. Ah, ah, ah. Perdedor. Todos siempre me intimidan. Debo detener esto. Bien. Tú. Perdedor. ¿Qué? ¿Cómo? Poder de la mente. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Y el último. ¿Qué? ¿Qué? De nuevo. ¿Y ahora qué? No puede ser así. Voy a llamar a mi papá. Mi hijo debería ganar. Hizo trampa. Bien, vamos a comprobarlo. Está bien. La persona que salte al nivel más bajo pierde. Oh my god. Bien, soy el primero. Buen salto. Creo que Jumbo no me ganará. Mi turno. No. Tendré el mejor salto de todos ustedes. No. Buen salto. No. Gran salto. Está bien. Es mi turno y estoy estresado. Pero puedo ganar. Wow, lo logré. Y ahora soy aún más alto. Ok, eres realmente bueno. Sí, es verdad. Fuiste el hombre más alto del mundo. Gracias. ¿Qué? No puede ser así. Hola. Destruye sus huesos. Destruye sus huesos. Destruye sus huesos. Él me rompió todos los huesos y estoy en la cárcel y ahora es el más alto. Lo odio. Eres la persona más alta. Gracias. Debo escapar. Pastel. Vamos a comer. Wow, tenía llave. Corre, corre. Debo saltar a continuación. wordt núcleo. Ignacio. Está bien. Este es difícil. ¡Esto es difícil! ¡Clarito. Papá, ayudanos. Soy tan alto. ¡Bien! Jaja, el ganador Mientras tanto Este es el torneo para la persona más alta del mundo Soy el primero Bien Bien No es suficiente Mis huesos me duelen Es mi Max, pero aún soy el mejor Espera Jaja, espera por mí Es hora de subir No, no puedes subir más alto Puedo jaja Y vos No puede ser así Voy a hacer trampa ¿Qué? ¿Veniste alguna poción ilegal? ¿Y qué? El pájaro pida ganas No, espera ¿Estoy soñando o ella se está volviendo más grande? Estoy lejos, ¿verdad? La operación terminó con seguridad Jumbo es la persona más pequeña del mundo Ahora no puede ser así Huyo Ahora necesito volver a mi altura Rápido Salto Sí Guau Mi 10 El pájaro pida me dijo que te golpee y lo haré Próximo Detente Nunca, nunca Este es difícil Guau Salto Y ahora que soy más alto Fácil Salto Bien Próximo salto Guau Espera Oigo a alguien Atrápalo Salto Salto Lo hice Dios mío Debo saltar Dale Me gusta Y suscríbete Y tendrás suerte para el próximo día Pero si no lo haces Guau Siguiente Difícil Pero lo logré Y último salto Salto Lo logré Opila Pongamos fin a nuestra guerra con la persona que comprime el tamaño Quien gane puede cortar las piernas de la otra persona Ok novato Soy el primero Bien Jaja Este es mi máximo Mi turno Mi turno O no Es mi Max Debo destruirlo de alguna manera Me desmayé Espera Pájaro Opila Opila Virte es nuestro Dios Opila Virte es nuestro Dios Necesito destruirlo Ouch Ayuda Policía Virte ¿Puedes ayudarme? Opila es demasiado poderosa Si Estos son los criminales más altos del mundo Califícalos para que te ayuden De acuerdo Primero Ella tiene piernas largas porque es un robot Muéstrame Oh Mji Alguien hizo 100 copias de ella para destruir el mundo Pero ella aplastó esas copias con sus piernas grandes Todas mis Megan están listas Soy una robo Espera ¿Quién es este? Detengan sus acciones ahora Detente Pare Detente No fue tan malo Estaba bailando una danza lírica y por accidente estaba destruyendo edificios ¿Mi casa es un terremoto? Te doy mal Lo siento No El siguiente Omitirlo Si 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 Él era la persona más grande del mundo Este es un torneo para los comedores más rápidos del mundo ¿Ah? Listo Adelante ¿Qué? Hecho Él es demasiado grande Bien Siempre te he caído bien Pero Hizo una colaboración con Wenza y a todos les encantó Fue divertido Te doy una buena calificación Es de Turquía y Turquía tiene problemas con los terremotos Por lo que quiere que la gente done para ayudar Únete a nuestro equipo Esquidito El próximo Sos muy grande Era tan grande que su cabeza atravesó el techo Quiero ser más grande Su esposa estaba dando a luz y los niños salieron grandes Creo que es hora Vaya Nacimiento de Ohio Te necesito en mi equipo Ve a lo bueno Estaba luchando contra King Kong sin saber que era su oponente Me pregunto quién es mi oponente Ja 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 Te destruiré Vaya Perdiste contra King Kong Siempre estuve del lado de Godzilla Tenía hijos tan grandes como ella Tuvo una pelea con Silent Hill en la vida real en China Bro, ¿qué estás hablando? ¿Qué? Bueno, ¿lo venciste? Siguiente Él era súper grande pero Superman lo llevó al aire y lo destruyó Esta fue la mejor escena que he visto Bien, siguiente Sus hijos se parecían a los de Ohio Muéstrame tus hijos Bien, son de Ohio Morirá a los 90 años Pero sabía que era su momento y se irá al cielo Oh, eso es muy bueno Uemeseri Ficaracol Él quería ser más grande que sus amigos Jumbo, Josh y Fidel ¿Son grandes? Sí Wow, son realmente grandes Era pequeño antes Pero se convirtió en grande debido a una poción Soy tan pequeño Ja 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 Nick ¿Qué es esto? Fuiste buena persona Únete a nuestro equipo Ahora Sefe Era un caracol pequeño que una chica encontró en un árbol Pero cada día se hacía más grande Wow, bonita caracol Quiero adoptarla Mamá, mamá, mamá Lo siento, pero te dejo, chico Lo abandonó porque eras demasiado grande Eso es muy triste Asustaba a la gente para liberar Su ira Muéstrame tu susto Solo quedan dos personas Pero ¿por qué es tan pequeño? Era más pequeño que un átomo Vamos a ver Wow, es tan pequeño Podía convertir su tamaño en uno más grande que el venus Muéstrame Muéstrame Oh, Dios mío Cuando se convertía en ultra pequeño Entraba en los oídos de las personas Ok, te necesito en mi equipo Último Era súper grande porque mató a todos en la historia del alfabeto Era tan grande que todo el mundo podía verlo Era el mejor resolviendo problemas matemáticos Ok, hermano Estás en nuestro equipo Ve a bueno Ok, mi equipo está listo Dame todos tus poderes Me estoy volviendo demasiado grande Wow Hagamos la última pelea Ok, novato Salta Oh, no Jaja ¿Y ahora qué? Oh, no Este es un bote de mil millones de dólares Y este es un bote de un dólar Jaja perdedor Los niños saltan a través del triángulo de las bermudas para conseguir una mejora Vamos Siento la mejora Wow, es un yate costoso Mi turno Tengo miedo Permítanme mejorar mi bote e intentarlo de nuevo Wow Intentemos ahora Lo logré Mejora Wow, yate con errores Vale, niños Ahora saltad más lejos para conseguir una mejora mejor Soy el primero No está mal Mi turno Poder niños Mal salto Mi turno, pobres novatos ¿Qué? No puede ser así Mira esto Vale Turno del pájaro Tengo la mejor puntuación Barco Lambo Salto impresionante Barco plátano Mal salto Hora de usar mi bote nuevo Hice este bote con mis heces Bro Vamos Dios mío Vamos a intentarlo ahora Buen salto Wow, es un yate costoso Popcat Yo Sí Vamos Vamos jaja Wow, lo logré Hora de mejorar Ahora es mi turno Necesito mostrarles quién manda Oh Dios mío La vencí Espera ¿Cómo? Mejora Santo cielo ¿Qué sigue? Ahora conduce por esos baches para conseguir la siguiente mejora Soy el primero Siguiente Increíble Mi turno O un yi tan cerca Soy el siguiente Vale mi turno Mi turno No, 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 no Soy el siguiente Yo seré el siguiente pero Jenny bésame Nunca Tan cerca Soy el siguiente Novatos Destruyamos Lo logré Hora de mejorar Wow, bote alto Es hora de Popcat Lo logré Lo logré Lo logré Mejora Mejora Eh, retroceso Eh, retroceso Lukis ganará No hay manera Soy el siguiente Vamos No, el bote caca es mío No está mal Déjame intentar Déjame intentar ahora Usaré trucos Barra diagonal Velocidad No, fue demasiado rápido Vamos Jajajaja Mejor salto La venceré Jajaja En este bote Vamos a ver Jenny No No Yo soy el siguiente Braz altar Yo soy Luca Y estoy en Luca Espera no Medio salto Mi turno Luca Vamos Salto Medio Mi turno Perdedor Buen salto Mejora De ninguna manera Es increíble Nunca la venceré con este bote Reconstruyamos Sí Gane Mejor Guau guau No puede ser así Ahora los niños conducen a través de esas espirales de agua Bien, vamos Soy el siguiente Soy el siguiente Skibi El próximo será difícil Lo hice Finales Soy el siguiente Bra Bra Oh dios mío Ella cayó Lo logré Hora de mejorar Espera ¿Qué? Este bote se ve baby Espera pero es rápido Es realmente rápido Para conseguir la siguiente mejora A correr El ganador se la lleva Estoy listo Vamos Necesito ser más rápido Lo logré Lo logré Jajaja ¿Cómo ganó de nuevo? Es injusto Hora de mejorar Oh dios mío Esto tiene que ser rápido Bien Siguiente categoría Para conseguir la mejora Sube a la cima de esta montaña Primero Es mi máximo Es mi máximo Mi turno Vamos a ganarle Último No puedo Axolot Soy el siguiente Fue mi máximo Bien vamos Oh dios mío Lo hice Actualizar Oh dios mío Tan genial Mi turno Último Bien vamos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Más No podría Hopcat Prepárate para tu fin Lo logré Fácil Mejora Soy una chica Barbie De acuerdo Soy el último Vamos Lo logré Hora de mejorar Submariner Wow Niños Niños para conseguir la última mejora Salten más lejos De acuerdo Soy el primero Soy muy bueno Wow Eso es increíble Es mi turno No Fue casi lo mejor Soy caca Mal salto Mal salto Mi turno ahora Mi turno ahora Wow Eso es bueno Mi turno ahora Medio salto Soy el siguiente Vamos 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 Tan guay Buen salto Buen salto Mejora Wow Wow Este bote es demasiado grande Necesito reconstruirlo Oh dios mío Lo logré Hora de mejorar Wow No puede ser Tengo un bote dorado Oh dios mío Popcat ¿Puedo ser tu chica? Nunca Todos los garten de Bambam Están muertos Jumbo Bambam Popila Básicamente todos No se preocupen chicos Encontraré al asesino De demonios Váyenlos Ahora Primero inodoro ¿Por qué tu imagen está junto a la arte de Bambam? No puede saber la verdad Gracias camarógrafo No hay problema Ahora ¿Me dices qué pasó? Los metimos en inodoros Por favor Déjame en paz En Te atrapamos Tú hiciste esto No No fui yo Papá ayuda Papá Dios mío ¿Qué? Oh no Él quiere atraparme Dios mío Gracias chicos Pero ahora ¿Los mataste? No Hice la guerra con ellos Entonces Los mataste El caso está cerrado Dios mío No fui yo Estás junto a él Vale Me atrapaste Los hice chocar De ninguna manera Eras tú Pero sobrevivieron Sí Pero luego empecé a cambiarlos Dios mío Dios mío Los cambiaste Sí En mutantes Vas a ir a la cárcel No espera Pero me destruyeron O vale Esta vez ganaron Sí Así que sabes Que no los maté Pero espera ¿Qué es esto? MMM nada Déjame ver Coloquemoslo aquí O no ¿Por qué tenías grabadas Todas sus muertes En VSH? No fui yo Fue ¿Quién? ¿Lo mataste? No Lo prometo Mi juego se estaba muriendo Así que quería mostrar sus caras Tenemos todo Garten de Bambam aquí Veamos sus caras e historia Jester ¿Qué? Mi historia es triste Oh no Dios mío Es tan triste Eras payaso antes Siguiente canguro de hadas No puede ser Una chica Dios mío Vale, eso fue hermoso Siguiente Oh no, Ion Sueño Vale, siguiente Dios mío, Victor Alto Elon Musk ¿Qué? Este es Elon Musk Muy buena historia, o no, el siguiente es Cazador Team, veamos ¿Qué? ¿Nicado a bocado? Wow, esa es una hermosa historia Vale, ahora Nibbler, veamos ¿Flim Flam? Eres una buena persona, Flim Flam, respeto Siguiente señorita Luna, veamos tu historia Que demonios, eras bonita, veamos tu cara después de un par de años Rock Dios mío, así que siguiente Ahora es el turno de mi favorito Tamataki Dios mío, no este Few moments later Hombre, así es como te hiciste real Veamos tu cara ahora Veamos tu cara ahora Y segundo Diyakalef Vaya, el siguiente es el aguijón Veamos Fue triste Ahora cara Giga Chaff Vale y el siguiente Silent Esteve Wow, te mataron Ahora cara No tienes cara Vale, eso es todo Todos están destruidos ¿Entonces los mataste? No, solo mostré sus caras ¿Qué está pasando? Todos serán interrogados Espera PopCat El tipo que los eliminó tenía esta voz Escúchala No este No es eso No es eso Vaya Todavía no es Siguiente Abuelo ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? Era eso No tú No eres tú Vale, el último Sí, lo atrapamos Eres tú Policía ¿Los mataste? No, lo disparé accidentalmente Jumbo, ayúdame por favor Ya no puedes correr Dispara ¿Sobredivió después de esto? Sí, estoy seguro ¿Qué demonios? ¿Qué hace ella aquí? Dale like y suscríbete antes de que te asuste para tener suerte durante 10 días ¿Quién eres tú y los mataste? Soy una chica del reloj alternativo y simplemente estuve en su casa Chicos, alguien está en nuestra casa Chicos, debemos correr ¿El caso está cerrado? ¿Los mataste? No, no lo hice Ella murió ¿Pero quién es este? ¿Dion Prack? ¿Fuiste tú? No, yo los creaba a todos Chicos, todos van a ser transformados en mis monstruos Wow, soy el siguiente Sombrero de fiesta Estoy listo Soy el siguiente Genial Genial Soy el siguiente Todos están listos Espera, ¿quién es este? Hora de cambiarlos a todos en inodoros Primero tú No Ahora el resto Mi ejército está listo Ja, ja, ja Si no los mataste Entonces, ¿quién? Oh no Oh no ¿Quién es este? Dios mío Oh, lo siento Tomé el tejado equivocado Espera ¿Mataste a Garten de Bambam? No, pero siempre lo intento ¿Nos mataste? Intenté como pudiste ver Pero me destruyeron Entonces, si no fuiste tú entonces Justin, ¿qué haces aquí? Éramos youtubers normales Pero nos asustaron Y nos metieron en retretes Oh vale, no hiciste nada ¿Por qué lo mataste? No, lo prometo Solo puse una cámara espía en su lugar Vale, pero ¿sabes quién podría haberlos matado? Sí, por supuesto Camarógrafo con error Dios mío Fue el inodoro Pero muéstrame ahora al camarógrafo con error Dios mío Camarógrafo con error Te cortó la cabeza Sí ¿Por qué me asustaste y los mataste? No, lo prometo Solo puse una cámara espía en su lugar Ir y espiar a ellos De acuerdo, papá Dios mío Dios mío Así que los explotaste ¿Murieron? ¿Qué está pasando? Me cortó la nariz Cállate Dios mío Dios mío Los mataste ¿Entonces mataste al resto de Garten de Bambam? Estaba intentando Vale, creo que están aquí Nadie nos encontrará ¿Estás seguro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a cortarlo Fácil O así que intentaste matarlos Eso está mal De ninguna manera El siguiente murió Espera Veo a alguien ¿Los mataste? No lo hice Tenía mi ejército de aldeanos Los aldeanos construyeron mi estatua de inodoro Perfecto Herobrine Detente Los aldeanos no son tus trabajadores ¿Qué dijiste? Atacar Finalmente te atrapamos Lo siento Vas a ir a la cárcel Mira Veo un lobo triste Ven aquí Uyme Por favor para No Me mordió Ayuda Espera Tengo una cola Oye Oye Mira Tengo una cola Necesito ayuda Eso es raro Él me jaló la cola ¿Por qué hiciste eso? Somos cazadores Odiamos a los animales Tengo una comida Tengo una comida Estoy tan triste Familia mira Tienes una cola Eres novato O.M. no Un lobo me mordió Falso Tenemos que cortarle la cola No puedes verte así Pareces un novato Si Corta su cola Corta su cola Por favor no Lo hicimos Yuppie Oh Nicola se ha ido Espera Esto es nuestro ahorro Tienes que protegerlos Tenemos que protegerlos Ok papá O.M.G. Tienen mucho dinero Comida No Stop Por favor para Estoy muy enojado Tenemos que destruirlo No Tengo tanta hambre Ok Espera ¿Qué? Podemos cortarlo Y ganar dinero No por favor Poga Empezar a cortar Vuelve No por favor Bobo Los lobos son súper rápidos Pero espera Espera No me siento tan bien ¿Por qué te pareces a un lobo? Comemos lobos Deja de comerlos Ya te encontré Por favor no Alguien ayúdeme Él lo comió Oh no Nanana Lo hice Oh Luna Espera Siento algo de nuevo Oh Uji Porque mi cabeza se ve así Oh policía Estás bajo arresto Mataste al matón ¿Por qué estoy en la cárcel? You look like a wolf Pareces un lobo Novato Chicos por favor vayan Comida de Popcat para ti Yo Oh comida Oh Uji esto se ve tan bien Danos esta comida Danos esta comida Ahora Para para está bien Oí que Popcat está en la cárcel Tengo que ayudarlo Pastel con llave Visitante de Popcat para ti Ven Umt Amigo Tengo este pastel para ti Dale me gusta y suscríbete si este pastel es sospechoso Oh gracias Espero que haya una llave adentro Hey Danos este pastel Dalo ahora Yo men no Estoy muy enojado Ajá Había una llave Espera Luna ¿Qué está haciendo él? Ajá ¿Y ahora qué? OMG no puede ser Lo siento Te adopto perrito Cariño Adopte un perro OMG está lindo OMG vamos a jugar Te ves muy delicioso Gracias Aquí está nuestra habitación OMG tan grande O comí demasiado lo siento Cariño Ven OMG OMG Es muy dulce Quiero agradecerte por esta habitación No importa Pum A partir de ahora esta es tu habitación Ella lo hizo a él El día siguiente Tenemos que salir a caminar Yuppie Rápido Rápido Mira Lobos Oh no Para 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 Déjenla en paz ¿Qué pasó? Ok Lo hicieron Te estoy echando de mi familia No la ayudaste ¿Qué? Solo puedes volver si te haces más fuerte Nivel de lobo 999 Si quiero volver con mi familia Necesito ser más fuerte Novato Un lobo en el gimnasio Jajaja Para Espera la noche Siento algo Jajaja ¿Dónde estoy? Escondete Los matones vienen Oh no Ayuda por favor Me están matando Gracias Tenemos que destruirlos No podemos Somos débiles Espera a la luna Ok Aquí está Oye Novatos Jaja Jaja ¿Sabes qué? Vas a morir Vas a morir No No hay luna Aquí Significa que soy fuerte ¿Qué has hecho? Lo hice Soy la evolución más fuerte del lobo Amo a los amigos del arco iris Debes ser deslizadora profesional como tu hermana Eso la hizo más alta al deslizarse Yo también lo quiero Jajaja No 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 Dios mío ¿Dónde estoy? Oh Oh my god Ah Fue el peor deslizamiento de todos Oh no Diez años antes Déjate llevar en un tobogán Sí Voy a deslizar Oh no Cuidame de No son No quiero ir en el deslizabero Debes No Oh nuevo no Preparado para el castigo Estoy tan triste Pero él todavía está conmigo Día siguiente Tengo mi nuevo disfraz Ahora les gustaré Oh Oh my god Hola ¿Te gusto? Eres un noob Ayúdame No puedo moverme Ayuda Ja 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 No Ja 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 Padres He vuelto O me espera Ir para el torneo de diapositivas Si pierdes igual a sin techo No Oh no Yo primero Bonito Mi turno Lo hice ¿Cómo? Wow Ahora aquí Yo primero No No Mi turno Para ti Todavía estoy en el juego Siguiente elige tu tobogán Vale Dios mío Creo que morado Estoy atascado No estoy eligiendo esto ¿Estás seguro de eso? Espera un minuto Lo siento Hey tu vas ¿Qué? Ayuda Lo hice Pero ¿Por qué? Mi turno Oh Oh my god Oh Brr Fácil Soy alto Hola Soy el hombre Más alto Del mundo No por mucho tiempo Este es el último Oh my god No puedes ir Está cerrado No me importa Popcat tu primero Popcat no lo hagas ¿Debería hacerlo? No Si No Si No No lo sé No Ir Oh no Meanwhile Desde ahora vives aquí No No Odio a mis padres Debería elegir esta tumba Hey queremos ayudarte ¿Quieres crecer? Por supuesto que sí Salta sobre esto ¿Qué acaba de pasar? Siguiente Lo hice Wow wow Siguiente Lo hice Jaja mírame Vamos por más Salta sobre esto Vale Lo estoy haciendo Mi potencia de salto es alta Y soy más alto que tú Jaja Gracias No puede ser así Ven aquí Ellos están viniendo Esto es difícil Lo hice Siguiente salto Lo hice Me estoy haciendo más grande Salto Siento altos Guh 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 Im back Oy ¡No! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Mírame Vamos ¡No! 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 Y último salto. Mostraré mi poder a mi familia. Es mi cumpleaños. Muéstrame tus regalos. De casarte con un hijo. No. Un me gusta y suscribirse igual a un Robux para ayudarlo. Dibujo esto para ti. Esto es feo. Para ti. Mi tiempo. Wait a minute. Hermano. Si obtuve un regalo. What? Arañas. Estoy tan enojado. Este deslizamiento parece realmente peligroso. ¿Puedo deslizarme? No. No. Esto es arena movediza. No puedo moverme. Ayúdame. ¿Puedo deslizarme? Si. 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 Hermana. Ayúdame. Ja ja. No. Eran de. Oh cat yo soy go y te salvaré por ayuda en el cielo. Si por favor wow. ¿Dónde estoy? Le gustaba comer carne. Dios mío. Él es malo. Se comió asustados. ¿Sabes dónde está George? Me lo comí. Sabroso. Dios mío. Esto es muy muy malo. Dijo que amaba a George. Vi ese cuchillo. Siguiente. Tenía la cara cubierta por vergüenza. Esto es malo. Amaba a su mamá. Es muy bueno. Aqueaba a la gente por venganza. Salir. Es difícil elegir. Muéstrame tu historia. Te eras buena pero cambiaste. Lo siento. Siguiente. Cayó en el tobogán y después del tobogán se convirtió en él. Esto es malo. Comía a los niños mientras se deslizaban. Malo. Se enamoró de señora tobogán. Esto no es malo. Pero tú eres malo. Siguiente. Bogobo. Amaba a Piggy. Bueno. Te estaba ayudando a los fans. Estaba peleando con los hackers. Eres una buena persona. Por favor, dame el cielo. Veamos tus acciones. Abusó del Popcat. Muy malo. Hizo trampa en los toboganes. Malo. Le cortó las piernas a Popcat. Debo ayudar a mi familia. ¿O no? Mamá. Gracias, hijo. Debes ser más alto que tu hermana. Vale. Hola. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hacer un torneo. Quien sea más grande gana. Vale. Fácil. Vale. Es difícil. No puede ser así. Tengo que pedir ayuda. De acuerdo. Vamos. Es muy difícil. Tengo que hacer caca. Dios mío. Perdí. Ja, ja, ja. Ella está en mi casa. No puede ser. Mira detrás de ti. Lo siento. Quería besarte. Espera. No soy Bambalena. Te equivocaste de persona. Te equivocaste de persona. Necesitamos a Bambalena. ¿Qué está pasando? Es mi casa. Necesito ir allí. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Bambalena bebe esto. Ja, ja. No, nunca. Dame eso. No. Voy a explotar ahora. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todos son Bambalena? Esta persona nos cambió y ahora necesitas encontrar cuál Bambalena es real. Bamba, ¿cuál crees que es tu chica? Esta. Puedo olerla. No lo creo. Eras Tinky Joel. Lo besaste. No, 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 man. Así que nos quedan 10 Bambalenas. Ahora necesitamos revisar sus voces. Primera Bambalena. Wow, hermosa. Siguiente. Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente. Bueno, no sospechoso. Siguiente. Hola. ¿Dónde te escondes? Por favor. Me duele. Jugmen no suena exactamente como Bambalena, pero ok. Siguiente. Escucha. Si puedes escuchar lo que estoy diciendo, haz señas en cualquier cámara. ¿Qué? Voz de hombre. Eres un sospechoso. Siguiente. Así que nos encontramos de nuevo. ¿Dónde están mis hijos? Siguiente. Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento. Sospechoso. Siguiente. Esto fue raro. Siguiente. Encantado de conocerte. Jugmen, creo que estás enfermo. Siguiente. Has sido un mal estudiante. Bien. Los dos últimos. ¿Qué? Bueno, esto es opila, pero el último. Bueno, este parece normal, así que tú estás saliendo. Tenía razón. Solo quedan nueve bambalenas. ¡Oh, my God! Así que ahora necesito revisar tus sustos. Número uno. Bien, buena. Siguiente. ¿A dónde crees que vas? Nada mal. Parece real. Bien, esta persona fue sospechosa antes. Atácame. Guau, era como las bambalenas. Ya no eres sospechoso. Siguiente. ¡Ay, mi cabeza! Era real. Siguiente. Ahora tú. ¿Qué fue eso? No es bambalena. Hazlo de nuevo. El segundo fue real. Siguiente. Siguiente. Mi cabeza. Pero fue un susto muy sospechoso. Siguiente. Otra vez. Oh, hermana. ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro. Sospechoso. Siguiente. Susto asombroso. Me encanta. Eres real. Siguiente. Siguiente. ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles. Sospechoso. Siguiente. Ay. ¿Por qué el susto de Bambam? Oh, simplemente pulsé el botón equivocado. Todavía era Bambam. Estás siendo eliminado. Jaja, era Bambam. Ups. Bueno. Siguiente categoría. Dibújate ahora. Bien. Hecho. No soy bueno dibujando. No es un buen dibujo. Siguiente. No es el mejor, pero está bien. Siguiente. Wow. Siguiente. Wow. Bien. Siguiente. Mal. Eres sospechoso. Siguiente. Jovement. ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué. Raro. Siguiente. Bien. Wow. Pintaste un modelo 3D. Y el último. Jovement. ¿Seri? ¿Qué diablos? Lo siento, pero estás siendo eliminado. Adiós. Jaja, tenía razón. No nos quedan muchos. A continuación, necesitas dibujar a tu enamorado. Fácil. Muéstrame. Ohio Bambam. Siguiente. Bien. Vale. Siguiente. ¿Qué? Genial. Siguiente. Chico, pero Bambam. Así que bien. Siguiente. Bambam malo. Bien. Este es mi enamorado. Espera. ¿Qué es esto? Yudmim. Chicos, soy sospechosos a partir de ahora. Pero ahora, Bambalena era muy fuerte, así que golpea esta pared. No es lo mejor. Siguiente. El azul. Oh my god. Bambalena fue mucho mejor. Siguiente. El rojo. Soy fuerte. Mejor que el anterior. Púrpura y naranja. Yudmim. ¿Por qué esto? El púrpura muy bien. Pero el naranja. Esto está mal. No, 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 no. Quedan tres. Hagámoslo. Vamos. Están a salvo, chicos. Lo siento, bro. Pero eres falso. Por favor, no. Stinger Finn. Así que solo quedan siete. Bien. Entonces, a continuación, tengo una pregunta. Cuando Jumbo Joss te golpeó y te agarró, ¿a dónde fuiste? La respuesta correcta es a la habitación en Ambate. Jumen, fuimos a una cita. Estábamos tomando café. Por favor, déjame en paz. Guau, me pregunto dónde la llevó. Parece real. Bien, entonces ahora tú. Lo mismo, una cita. Bien. Déjame pensar. Me llevó a operar y quería cambiarme. Jaja, es hora de cambiarte. Jajaja, perfecto. Jumen, extraño. Bien. Tú. Me llevó a Jumen, a la cárcel. ¿Qué? No creo que sea correcto. Bien, tú. Cita. Siguiente. Me llevó a una cita. Bien, tú. Me llevó al baño. ¿Qué? Dale like y suscríbete o Bambalena estará en tu baño. Bro, eres sospechoso. Y el último. Cita. Bien, aún no puedo elegir a quién matar. Así que ahora. Bambalena era muy rápida. Bienvenidos al torneo final. ¿Están listos? Sí. Wow, es muy rápida. Siguiente. Té y siguiente. Bien, veamos quién ganó. Bien, fuiste rápido. Y espera, ¿por qué falta uno? Oh, Dios mío. Lo siento, pero debo matarte. Adiós. Caracol Selín. Bambalena era inteligente. Así que ahora resuelve esta pregunta. Ben, una manzana más una manzana es igual a... Dos manzanas. Tienes razón. Bien. Siguiente. Tomate más agua es igual a... Sopa de tomate. Tienes razón. Eres legítimo. Siguiente. Avión menos combustible de coche es igual a boom. Wow, eres muy inteligente. Siguiente. Es tan fácil, es sopa de tomate. No. ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto. No eres bambalena. Adiós. Solpius. No está bien, pero solo nos quedan cinco bambalenas. Bien, entonces dibujate y luego conviértete en eso. Tu primero. Hecho. Wow, se parece a bambalena. Bien, entonces es hora de el siguiente. Fácil, bro. Espera. ¿Qué es esto? Eres sospechoso. Bien, después de un sospechoso, el siguiente. Vamos. Bambalena más nap-nap. Muy extraño. Pero está bien. Ahora tú. ¿Qué es esto? Solpius más bambalena. Siguiente. ¿Qué es esto, bro? Estás obteniendo una insignia de sospechoso. Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada. Mostrará cuál es real y cuál no. Yo voy primero. Puedes ser bambalena. Bien, entonces siguiente. Siguiente. Esta poción la eliminó, bro. Bien, entonces el siguiente. Genial. Siguiente. Oh, Dios mío. Esto es sospechoso. Tienes el cuerpo de nap-nap. Entonces siguiente. Este es falso. Era Coach Pickens. Lo siento. Bien, entonces solo nos quedan cuatro bambalenas. Bien, entonces ahora chicos quiero ver qué hicieron en su vida. Comenzando con la primera. Ella era súper fuerte. ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja, he sido así desde que nací. Bien, esta era correcta. Bambalena es fuerte. Siguiente. La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas. Bien, hora de ver qué hay dentro de ti. ¿Qué? Dos personas. Vale, este es sospechoso. Dos personas están en Pickster. Ella mató a Bambam porque él estaba con nap-nap-lena. Vale, bambalena podría estar celosa de Bambam. Es correcto. Estaba enamorada de Pickster. Espera, todo esto me dice que tú eres un Pickster. Tenía razón, jaja. Solo quedan tres. Fue mordida por Bambam y luego perdió su mano. Eso es correcto y verdadero. Siguiente. Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos. Este es el problema matemático más difícil del mundo. Dos más dos. Cuatro. Oh Dios mío, soy tan inteligente. Eres inteligente como Bambalena. Era muy lenta como un caracol. Era una baba viviente cuando caminaba. Muéstrame cómo caminas. Oh Dios mío, es cosa de caracol selín. Extraño. Siguiente. Atestaba. Linda cena Bambalena. No me siento tan bien. Oh Dios mío, ¿qué? Oh Dios mío, es como Stinky Joey. Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso. Qué demonios. Extraño. Tenía una gran barriga porque amaba comer. Bro. Estaba asustando a los nerds. Todos ustedes son nerds. Odio a los nerds. Atacar. Bien, siguiente. Era el crush de todos, incluso de Adán de Lankybox. ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí. Yo no hice eso. Hombre, para. Para, estoy hablando en serio. Sí, eso es verdad. Todos amaban a Bambalena. Tuvo hijos con Bambal. Muéstramelos. Wow, son dulces. Fue golpeada por Jumbo Joss. Todas las cosas aquí son correctas. Pero ahora vayamos a la siguiente categoría. Ahora necesitas construir tu estatua. El mejor es igual a ganar. Te estoy cerrando y esperando los resultados. Cinco horas después. Bien, veamos los resultados. Bueno, no está mal. Siguiente. ¿Qué es esto? No es Bambalena. Lo siento. Sospechoso. Y el último. Wow, wow, wow. Perfecto. Lo siento, pero te vas de la competencia. Jumbo Joss. Oh, Dios mío. Bien, entonces solo quedan dos Bambalenas. Veamos qué hiciste. Te estaba atacando a las personas, pero ellas esquivaban su ataque. Red Devilman no funcionó así que aquí vamos. Parecía una araña con muchos dientes. También es el papel de Nap Nap. No. Era un chico. Espera. Bambalena es una chica, no un chico. Bien, ¿sabes qué? Eres falso. De ninguna manera. Nap Nap. Bien, entonces esta es la verdadera Bambalena. Chai. Sí, finalmente me encontraste. Adiós. 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 Adiós.